y vamos a darle el día de hoy entonces nos vamos a enfocar en los brazos los músculos de los brazos que abarcan diferentes regiones bíceps tríceps y hombro bien vamos con este aparato que tú te imaginarías que nada más es para trabajar las piernas este aparato normalmente lo encontramos en muchos parques de la ciudad de méxico vas a ver que no puede ser muy efectivo para trabajar los brazos vamos con el primer ejercicio en los bíceps espalda recta tomamos el respaldo del aparato vamos con este movimiento aislando el ejercicio es decir no vamos a columpiar la espalda se queda fija y recta vamos a empezar con 10 repeticiones lo tenemos vemos cómo está trabajando intensamente los bíceps vamos con 10 repeticiones de un lado sin descansar inmediatamente cambiamos el lado y la misma dinámica 10 repeticiones con el otro lado espalda recta mantén siempre la espalda recta procura que el abdomen esté en tensión en todo momento durante los 4 ejercicios de esta 8 9 y 10 bien descansamos no más de 30 segunditos esto es muy rápido recuerda también que los tiempos de descanso son muy importantes no descansar demasiado 30 segundos vamos con el segundo ejercicio este es una serie completa vamos a hacer una serie de los 4 ejercicios paramos levantamos el aparato vamos a tomar de la base y activar espalda recta vamos con este movimiento extensión del brazo mismo número de repeticiones podemos empezar con 10 4 5 abdomen en tensión recuérdalo en todo momento 6 7 8 9 y 10 sin descansar vamos a cambiar el otro lado estamos concentrándonos en los tríceps y parte frontal de los hombros 5 6 7 8 9 y 10 perfecto bajamos vamos con el tercer ejercicio para concentrar en la parte lateral lateral de hombros igualmente 30 segunditos de descanso y vamos para allá mismo número de repeticiones ponemos de esta manera lateral es una chulada porque el aparato el rango de movimiento del aparato hace que concentres perfectamente el ejercicio donde debe ser 7 8 9 abdomen en tensión no mueve la espalda 10 en otro lado dándonos el lateral del hombro bajando también trapecio 5 6 7 8 9 y 10 venga vamos con el último ejercicio de la primera serie recuerda que yo te recomiendo que hagamos 4 series en total yo el día de hoy te estoy demostrando cómo se hace la primera serie tú vas a hacer 4 hacemos 30 segundos ahora vamos con la parte frontal de los hombros colocamos de esta misma manera como el primer ejercicio dice pero es muy diferente aquí es brazo estirado y vamos hacia adelante 1 2 no es flexión del brazo es elevación completamente para trabajar parte frontal del hombro 6 7 8 la espalda se queda fija rompeamos 9 y 10 venga vamos con el otro lado para terminar esta primera serie 1 2 3 venga habla una intención 4 5 6 trata de apretar ahí también los glúteos que trabajen directamente 8 9 y 10 están explotando los brazos puedes ver cómo trabajaron hombros tríceps y bíceps 4 series vamos a hacer vamos a descansar no más de un minuto y medio entre cada una de las series ahorita completamos una y te recomiendo hacer tres más para completar 4 2